Hace unos 15 años, caminando de poblado en poblado, empezamos este sueño con Ana. Un sueño que se fue haciendo realidad de poco a poco. El sueño de una Honduras mejor, una Honduras más justa para los más necesitados, para los más olvidados por mucho tiempo, para los que algo tan básico como tener un piso de cemento, un techo, era simplemente inalcanzable. Con el correr de los años, Dios nos dio la oportunidad de que lo que empezó como un sueño se hiciera realidad. Hemos recorrido todos los rincones de esta bella tierra. Conocemos muy bien las condiciones en las que ha vivido nuestra gente, los más humildes, los que hoy por primera vez tienen una esperanza, porque ven cómo sus vidas han cambiado. Ven al vecino o conocen a alguien que participa en el programa, que no se ha detenido ni se detendrá, mientras yo sea presidente para llevar justicia social a cada uno de estos hondureños. Vida mejor. Los ecofogones, los filtros de agua, letrinas, las pilas, los baños, pisos, techos, casas, brindan hoy dignidad a la vida de nuestros compatriotas. Pero Vida Mejor no solo se trata de transformar viviendas, se trata de transformar hogares, familias, cambiar vidas, de crear una mejor sociedad con oportunidades para todos. Porque al cambiar el lugar en el que se desarrolla una persona, se comienza a transformar el país. Ese país que todos queremos y por el que hemos trabajado siempre. Vida Mejor se centra también en una formación básica pero fundamental para que las familias tengan un mejor conocimiento de cómo mejorar su calidad de vida en las nuevas condiciones o mejoras que tiene su casa. Promueve valores, la importancia de la familia, de la educación, la salud, el aseo. Así también como brinda oportunidades de tener una mejor alimentación, más sana y sobre todo accesible al bolsillo. Con la implementación de huertos familiares, comunitarios, especies de animales que les brindan alimento, sustento. Hoy miles de hondureños tienen la oportunidad de crear su propio negocio. Amas de casa que hoy son pequeñas empresarias con el apoyo de Capital Semilla, capacitaciones, jóvenes que reciben el impulso de crédito solidario para arrancar sus negocios, hacer realidad el sueño de ser sus propios jefes, de trabajar para ellos mismos, de dar empleo a otras personas inclusive. Todo este impulso ha generado una nueva economía que antes no existía. La economía social, que no solo crea autoempleos, sino que también está generando miles de otros empleos por todo el país. Vida Mejor está cambiando las bases de nuestra Honduras. Desde adentro, desde lo más importante, desde su gente, el mayor activo de la nación, la que construye el país que vamos a heredar a nuestros hijos. Su gente, gente que hoy recibe justicia social, recibe una vida mejor. Hoy miles de hondureños son testimonio vivo del cambio social más grande que ha visto el país en su historia. En todos los rincones de Honduras, donde nunca había llegado la mano del gobierno, hoy ya es común que en la mayoría de comunidades esté la semilla de esperanza, que significa vida mejor para miles de familias, que vivieron por mucho tiempo en la Honduras olvidada, como dice Juan Orlando. Historias como las de Lucy Murillo hoy se conocen en todo el país. Ya no alquilo yo. La situación mía es que pasaba alquilando, algún día iba a tener mi casita. Dios no lo usan para nadie. Una gran alegría, porque ya iba a tener donde vivir, ya no iba a alquilar. Iba a tener una vida mejor, bonita. Dos cuartos, un baño, servicio, un abatrastro en la sala y una pilita afuera. No, buenísima, porque dice vida mejor es para vivir mejor. Y así como vivía yo, pasando, alquilando, en mal estado. Porque ahorita en la casita que yo alquilaba, se cayó. Si yo no me hubiera salido esta ayuda ahorita, pero gracias a Dios salió. Me cambió la vida totalmente. Dijo que iba a hacer vida mejor y esta es una vida mejor para todos. Y es que vida mejor es un trabajo que Juan Orlando se ha comprometido ante Dios y el pueblo hondureño en no descansar hasta que la mayoría de esta gran deuda social histórica se cumpla con los que nunca han tenido acceso a cosas tan básicas en la vida de cualquier ser humano como la dignidad de tener un buen piso, un techo o una letrina. Hoy, Ninfa, Angélica, Sonia y María son solo algunos de los testimonios que nos dicen que en Honduras se puede, que si trabajamos juntos, todos, como debe de ser este país, puede ser otro. Antes, cuando llovía, se metía el agua por la puerta y se hacía lodo. O cuando barría, levantaba la polvazón y me ensuciaban las cosas de polvo. Una niña que tengo, ella no se podía sentar en el suelo porque ella ensuciaba o jugaba a tierra y dicen que el polvo es malo porque pega tos. Y para barrer hay que andar regando agua. El techo, cuando yo y mi marido nos preocupábamos cuando venían fuertes las tormentas porque se lo mojaba todo el caballete y por todos lados caían gotas cuando venía fuerte el agua. Yo tapaba el tele porque se metía agua por goteras, pues, se metía el agua adentro. Sí, ponía pailas para las goteras. Ahora el piso ya tiene cemento y pasa limpio. Es importante porque las cosas ya nos empolvan. La juega ya y se acuesta más bien. Nada, no se me mojan las cosas, nada. Gracias a Dios primero y al presidente. Yo miro que él es que está ayudando. Sí, él los ha ayudado, a mi familia también. Ninguno de los gobiernos que han estado no los han ayudado solo él. Juan Orlando Hernández. Bueno, pues, el techo ya estaba muy mal. Se me mojaba cuando llovía. Me tocaba que andar moviendo las camas. Para mí era dificultad porque a veces llueve de noche, va, y hay que levantarse uno a ubicar las camas porque se le mojan. Ya tenía bastantes hoyos en el cine. Primeramente a Dios, va, porque a él debemos dar gracias. Primeramente y después al presidente Juan Orlando, porque él se acuerda de nosotros los pobres que tenemos necesidad. Y hoy yo me siento alegre con ese techo que él me ha regalado. Gracias al Señor, pues, yo recibí el techo y el piso. Mire, nosotros vivíamos casi mientras en la intemperie. Vivíamos casi... Cuando llovía fuerte, pues, teníamos que salir a la carrera a ver dónde colocábamos las camitas porque eran chorros de agua, lo que está ahí. Y el piso, pues, mire yo, siempre que uno barría, pues, salía aquel montón de tierra para afuera. Vivíamos como olvidados, pues. Me siento feliz y... Y con la ayuda de aquel gobierno, pues... Para mí, pues, es una gran ayuda para el poro, porque imagínense, antes nosotros no teníamos estos beneficios nosotros. Nosotros, hoy, yo me siento alegrísimo. Yo, por eso, yo cuando me vió el presidente, más bien deseara tenerlos cerquitos para abrajarlo, porque Dios ha hecho una gran obra. Bueno, por parte de aquí, de Gabriel Flores, de Iguatepeca, en nombre de Gabriel Flores, yo les rindo las gracias y les pido al rey que los llegue a 20 y 100. Yo recibí el piso. Era de tierra, bien feo, y se me humedecía. Se me nace a las camas, se me nace porque brolla, brolla agua el piso. Lo revocaba así, vivía, echándole revocado así. Sí vivíamos, cuando los bañábamos, los cambiábamos todos, en vez de, la ropa se ensuciaba, uno, todo. Ahora, hay gran cambio. Yo me siento muy contenta, primeramente con Dios, el presidente, que él, si no gestiona, no vinieran estas ayudas a los barrios. Es bien importante, hoy que lo tengo, es tan lindo, que yo en vez me siento en el suelo, y digo, es que me siento tan feliz, pues. Ah, porque como yo nunca había tenido un piso, nunca, ya tengo, cinco años tengo de vivir aquí, mi casita era de tierra. Es primer presidente que se preocupa por, por darles la bolsa solidaria, el bono y darles esos beneficios que son muy útiles para nosotros los pobres. Yo le doy gracias al presidente y a la primera dama que está al lado de él y que los siga ayudando a nosotros los pobres, porque nosotros los pobres lo necesitamos, porque imagínense, el bono para nosotros es un gran beneficio, eso las ayudas de él, porque tenemos hijos estudiando, queremos lo mejor para nuestros hijos, porque yo ya tengo una hija que ya está ahorita terminando la carrera de enfermera, y la otra del ciclo, y los otros dos que tengo pequeños. Entonces para mí cuando viene el bono para una gran alegría, y más cuando me vino ese piso, porque la casita mía. Que uno no traga polvo, no traga el polvo, el barra y trapea ya queda bonito, y la tierra de piso, porque usted sabe que uno barra y el polvazón. Tengo mis años y yo nunca me he andado, o sea, yo hasta hoy, yo gracias al gobierno y gracias por aquel que está ahorita. Beneficios de parte de vida mejor, lo que he recibido es un techo, pues ese techo yo me siento pues bastante agradecido por el motivo de que no lo tenía, y sabemos que uno lo más importante pues es tener un techo. Pues el techo era de unos pedazos de láminas que cuando llovía pues el primer año pues nos lo mojábamos todos porque pasaba el agua de paso. Y ahora pues gracias al señor pues cuando vienen las tormentas pues solo truena el agua y pasa de paso. Es una gran bendición, ya uno se siente pues feliz por ese apoyo que nos ha regalado el gobierno. Primeramente pues digamos hay que darle gracias al señor porque él es primero, ¿verdad? Yo me siento pues bastante agradecido pues con el gobierno porque, bueno, él está haciendo bastantes beneficios a las comunidades, ¿verdad? Beneficios así de esta clase pues no se habían visto hasta hoy pues hay bastante cambio pues por parte del gobierno, ¿verdad? Ha beneficiado, bueno, yo siempre veo y escucho pues HCH y en verdad pues he visto bastantes ayudas que ha dado por todo nuestro país. Este país que antes soñábamos hoy de a poco y con mucho esfuerzo camina en la dirección correcta trabajando lo que tanto hizo falta por mucho tiempo y que nos llevó a vivir uno de los conflictos sociales más difíciles de nuestra historia al llegar a ser considerado el país más violento del mundo. Hoy, con orgullo podemos decir no lo somos más y para que eso no vuelva a suceder nunca más trabajamos también en la prevención, en la atención a las familias, en la atención integral del centro del hogar con padres e hijos. Hola Karen, ¿cómo está? Hola, hola, eresungeons, aquí viéndola, mira que venimos a visitarla. Qué bueno, mía amigra. ¿Cómo está? Bien, aquí. Nos da permiso. Ah, sí. Mi nombre es Karen Yesenia Sánchez Fernández, tengo 37 años de edad. Bueno, yo de estas capacitaciones me enteré porque ellas vinieron a mi casa y me empezaron a hablar de que ellas venían por la primera dama, que ellas trabajan con ellas. Entonces me hablaron mucho de lo que se debe a las charlas que ellas iban a impartir aquí en la comunidad. En las capacitaciones hemos visto muchos temas. Iniciando lo primero lo que es el aseo personal sobre higiene, nos han enseñado a hacer pan, nos han enseñado a hacer escurtidos, también ahorita estamos en eso de que nos enseñaron a hacer champú. También una capacitación con ellas para salir a las calles a limpiar, también por la enfermedad que se está dando ahorita, que todo el mundo no creo que lo desconoce, que es la enfermedad del dengue, entonces nosotros estamos previniendo eso. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es que tenemos que empezar de nuestros hogares y salir a las calles a poder limpiar para mantener limpias nuestras casas, lo que es todo el barrio de nosotros y si podemos ayudar en más. ¿Por qué? Porque con eso estamos previniendo a que mucha gente, a niños o nosotros mismos también nos podamos enfermar de lo que es del dengue. Bueno, en mi caso me ha beneficiado mucho, porque yo he aprendido, verdad, que hay veces uno no todo lo sabe. Cuando uno empieza a recibir esas capacitaciones, influye bastante lo que es la vida personal de uno, en la familia, en el hogar y en nuestro aseo, porque uno a veces sabe, pero cuando vienen esas charlas, bastante, bastante le ayudan a uno, le despiertan un poquito más la mente a uno y le ayudan, porque mira, a veces uno también tiene eso de que no se comunica a veces con la familia, con el esposo, con los hijos, por lo mismo, porque uno no ha recibido capacitaciones, pero esto a uno le viene a ayudar porque ellas nos han enseñado a cómo llevarnos en la familia, cómo compartir con las que tenemos alrededor, cómo hablar con nuestros hijos, pues igual, también ellas nos han compartido charlas de lo que es el PA, que es prevención de embarazo en adolescentes. Y en caso yo tengo una hija, me ha ayudado mucho, porque yo ya me comunico con ella, lo que antes no podía hacer, ahora yo ya eso bastante, bastante ha mejorado en mi familia. Estas capacitaciones me han ayudado mucho a mí, yo se lo, en la autoestima, porque como les digo, a veces uno solo se baja la autoestima, hay veces, ¿verdad?, porque uno dice, soy pobre o porque mira a otra gente, entonces dice a uno, le parece a uno que solo otra gente puede ser mejor que uno, y no, uno solo tiene que levantarse la autoestima, que nosotros somos, tenemos que valernos por sí mismas. En otro gobierno, pues, no hemos visto esto, ¿verdad?, ha sido ahorita que ha estado estos cuatro años nuestro presidente, que ha hecho él, a través de la primera dama, también demandarnos a personal, ¿verdad?, porque uno le agradece a ellas, porque han venido a visitarnos y nos sacan adelante con las capacitaciones. El presidente Juan Orlando Hernández, ¿verdad?, yo me siento muy feliz, como le digo, a través, yo sé que a través de usted se han logrado todas estas capacitaciones y su esposa, y yo me siento feliz y agradecida, especialmente porque yo también estoy beneficiario del bono, satisfecha con todo lo que usted está haciendo, y agradecimiento siempre, y un saludo a nuestra primera dama. Y ahora también Vida Mejor tiene un componente que ya lo probamos, que se llama Crédito Solidario. Crédito Solidario es para que usted dé el paso de decir, en vez de estar solo aquí, viendo cómo la paso todos los días, si usted tiene una idea de poner una microempresa, un pequeño negocio, dedicarse a producir algo en el campo, nosotros le prestamos a una tasa de interés que nadie más le va a dar, en términos de ser la mejor tasa de interés. Y muchos me dirán, ah, pero es que no tengo escritura, es que me van a pedir una garantía y no la tengo. No, lo que nosotros pedimos es su palabra, con la de otras cuatro personas para hacer cinco mínimos. Y ya hemos probado que el más humilde, al que más le cuesta, es el que mejor paga. Miren, mi nombre es José Santiago Rodríguez, tengo 52 años, tengo negocio así de verduras, lo que tengo aquí es esto, plátano, cebolla, tomate, chile, aguacate, este es mi negocio. Y esto, por lo menos, gracias a Dios, para la comidita se rebusca todos los días. Tengo 12 años de vender aquí en esta esquina. Mire, mi negocio comenzó con poquito, con el total de 900 pesos comencé a trabajar yo. Mire, comencé con mínimo, con naranja y aguacate, con eso comencé yo. No, en esos bancos es cosa seria, ahí es cosa seria, sí, ahí es cosa seria. Ahí los intereses van diario, ahí no hay feriados, ahí no hay vacaciones, ahí no hay nada de eso, desde que lo saca, corre y corre y corre hasta que lo cancela uno. Y lo más malo de todo es que a veces no se ha llegado ni el día de pago cuando ya lo están llamando a uno, sí. No, 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 no. Eso a veces uno lo hace por la necesidad, pero que le beneficie a veces a uno, no. Por los intereses que los cobran muy caros, ¿me entiendes? De bancas, soledad, me enteré por la televisión, claro. Pues no, que los préstamos que estaban dando eran con bajo interés y entonces uno de pobres es lo que busca, ¿me entiendes? A donde me lo estén, o sea, estafando mucho con los intereses. Mire, no tengo muy presente, pero me parece que juega el 5 mil empiras, el primero, el primero de 5 mil, el segundo de 10, el tercero de 15, el cuarto de 20 y así. No, siempre en el negocio, siempre en el negocio y este que saqué la vez pasada armé esta galerita que tengo aquí, sí. Porque primero no tenía esta galera yo. Bueno, lo más importante de todo es el interés que es bajito, es bajito el interés, es lo más importante de todo, es lo mejor de todo, los intereses son bajos. Las cotas también, eso va dependiendo de la capacidad del dinero que saque uno, la capacidad del dinero que saque uno. Si es bastante, el interés es bastante y es poquito, el interés es poquito. Siempre bien bajo, bajo. Pues hombre, sí, porque usted sabe bien que si uno va, digamos, a sacar un préstamo a un banco, lo primerito que le den a uno, entonces usted es real de riesgo, ¿no? Es lo primero que le preguntan, y si está, no le dan, ¿me entiende? No le dan. Y aquí, si uno se siente capacitado a pagar lo que puede sacar, se lo dan sin ningún compromiso, ¿me entiende? Gracias, señor presidente, por lo que está haciendo con los pobres. Sí. Claro que sí, los invito a que sigan en Banco Solidario para que salgamos adelante todos, ¿me entiende? Y uno tiene que ser serio en lo que solicita, que si lo saque, tiene que pagar. Y yo estoy convencido que ese es uno de los programas más exitosos que tenemos. Vida Mejor va a dar ese paso ahora masivamente. Lo único que le voy a pedir es el que reciba un préstamo de esos, páguenlo porque está en su mejor interés. Yo no quiero pasar por esta presidencia sin hacer ese cambio, dándole la oportunidad a la gente. Y yo quiero que el pueblo hondureño sepa que esto va en proceso y que eventualmente vamos a llegar a su casa. Pero también quiero agradecerle a todos aquellos que pagan sus impuestos para que usted reciba un techo, reciba un filtro, un ecofogón, una casa, muchas veces una pila, un sistema de riego para un huerto familiar, o un préstamo. Porque en la vida, mis amigos y amigas, en la vida no hay almuerzo gratis. Entonces yo quiero pedirles algo a cambio y pedirles que cuando ustedes reciban un beneficio de vida mejor, siempre piensen que en su corazón queda instalado el compromiso de ayudarle a otro. Y hay miles de formas sencillas de ayudarle a impactar la vida del otro. Por ejemplo, hay gente que a veces no tiene ni para un tiempo de comida y usted si tiene un par de tortillas ahí, agarre una, pártala por la mitad y denle la otra mitad al otro. Ya va a ver cómo Dios le va a regresar en bendiciones a Jesús. Y si alguien tiene un problema, vaya y siéntese con el vecino o la vecina. A veces con que le escuche usted, aquella persona descarga aquel problema. Y se le puede aconsejar mejor todavía. La gente que pasa en la calle con problemas o de repente alguien pierde un ser querido, se le muere, le pasa algo, vaya y acompáñenle en la vela. ¿Qué le cuesta llevarle unas dos semitas para que reparta a los que le van a acompañar ahí? Esa es solidaridad. Y el pueblo hondureño debe tener eso. Y si nos vamos siendo solidarios los unos a los otros, este pueblo va a cambiar. Ya no tenemos que vernos mal. Sino como hermanos, como amigos. Esta es la Honduras que nos merecemos y por la que seguiremos trabajando con mucho esfuerzo, amor y respeto. Esta es la Honduras que hoy miles de las familias más necesitadas tienen una vida mejor. El camino que lleva Honduras hoy se ve en un horizonte brillante, lleno de esperanza y oportunidades. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo desde que esto empezó allá en Lempira hace muchos años. Y es el de no descansar hasta que cada uno de los hondureños vive en un país más justo, con más oportunidades, en el que nadie se ha excluido y en el que todos somos importantes. Esa es la Honduras por la que nunca dejaremos de trabajar hasta el último día de nuestras vidas. Llevar justicia social. Llevar vida mejor. Vamos Ana, hay más gente que espera. Le doy gracias por verlos ayudados y espero que siga ayudando a la gente pobre. Le agradezco mucho por el techo y el piso. Pues ahora que él se preocupó por nosotros, yo le rindo las gracias a él porque nos ha dado una gran ayuda, una gran fortaleza, una gran alegría por eso que nos levantó al espíritu. Bueno, señor presidente, yo le doy gracias porque hoy tengo una casa donde puedo vivir y le doy muchas gracias y Dios que me lo bendiga a usted y a su familia. Muchas gracias. Que Dios le siga dando sabiduría, amor para nuestros prójimos y que siga siendo muy bendecido. Primeramente, que quien quiera que ande, que Dios lo guarde y que lo proteja mucho. Dale gracias a él, por todas estas ayudas que está dando él a cuantas personas que lo necesitamos. Se siente al llegar una esperanza nace la vida cambiando está Honduras en camino está Vida mejor llegando está a cada rincón de nuestra nación y nuestra gente poco a poco dignamente viviendo está Honduras en camino está Honduras en quererte Honduras en camino está Honduras en cuidarte Vida mejor para el pueblo y la esperanza nuestra gente llegando está porque Honduras en camino está Honduras en camino está Honduras en quererte Honduras en camino está Honduras en cuidarte Vida mejor para el pueblo y la esperanza nuestra gente llegando está porque Honduras en camino está Gracias por ver el video.